Cada día al despertar, lleno de curiosidad, miro al mundo con los ojos míos No me gusta ser así, cada instante para mí, es como asistir a un gran milagro Cada día al despertar, lleno de curiosidad, miro al mundo con los ojos míos No me gusta ser así, cada instante para mí, es como asistir a un gran milagro Autos, moda y rock and roll, nuestra civilización Autos, moda y rock and roll, luces, ritmo y diversión Emocion tras emoción, te confieso que hoy por hoy, la mayor escuela está en la calle Motos, chicas, diversión, de lo mejor, de lo mejor, todo cuanto quieras a tu alcance Autos, moda y rock and roll, nuestra civilización Autos, moda y rock and roll, luces, ritmo y diversión Autos, moda y rock and roll, nuestra civilización Autos, moda y rock and roll, luces, ritmo y diversión Autos, moda y rock and roll, luces, ritmo y diversión Autos, moda y rock and roll, luces, ritmo y diversión Autos, moda y rock and roll, luces, ritmo y diversión